Saludos mis amores, quiero que me acompañen a mi primer probador probándome toda esta ropita en liquidación en Daisy Penny vamos a ver como nos quedan y ustedes me van a decir de 1 a 10 si queda o no queda para comenzar me voy a medir este trajecito, vamos a ver como nos queda y así queda esta belleza, miren que bonito esta talla 10, esta para 23 dólares y quiero que vean que bonito queda, el es de manquillos, de manguitas y tiene la espalda, les voy a enseñar miren la espalda abierta, aquí en la parte de atrás y me encanta, ok, lo que no me gusta porque no me favorece para mi constitución de cuerpo es estos polanditos que están aquí esto, porque me hace ver más caderona y no me da cintura esto no me favorece, la talla está perfecta porque no se me trajo aquí pero de todas maneras, que puntaje le da del 1 a 10 vamos por el próximo vamos a probarnos este vestido, es tubi 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 esta talla 10 y esta talla 10 es de la marca de premier armor y yo la amo, este no sé en qué especial está porque estaba marcado pero como le quitaron el tag no sé pero debe estar similar a este amarillito que debe estar como más o menos en los 17 dólares vamos a mirar cómo me queda no, pero hay que tenerse un odio a uno mismo miren esta belleza miren esto qué hermosura wow y esto sin ponerse ni siquiera un pantaloncito de fajita este debe estar como para 17 dólares qué puntuación le damos a esta belleza wow me encanta super favorecedora para una culpi que es flaquita aquí como yo pero de unas caderotas anchas tus mulos los recogen que te hace ver diva te hace ver bonita te hace ver elegante miren qué bello con frastaca bien puesta miren wow tiene un cíper atrás no sé si se logre ver así ay, obvio es como el perón no se va a ver así en la parte de atrás wow así que qué número le damos a este vestido de los nueve días ustedes me dieron me encanta me encanta el estampado me fascina el vuelo estas puerditas con lo sencillito de este straps aquí pero que te hace ver el hombro pero si tienes los molleros gorditos como yo no se nota y se ve fino y se ve bonito me encanta miren qué curvatura se hace natural yo creo que ni faja nada está precioso será que este se vaya para mi closet para las navidades wow me siento me siento hermosa con estas cosas que ustedes dicen vamos para el próximo y el próximo va a ser este amarillo este amarillito es de la misma marca y se encuentra para 17 dólares con 79 centavos de 89 dólares así que vamos a ver cómo me queda esa belleza porque esta yo estoy enamorada qué opinan de este otro vestido vamos a ver miren qué bonito me encanta el estampado me encanta que es corto y como pueden ver es largo atrás porque tiene como una cola que me fascina esto en el pecho se ve súper sexy que no me gusta las mangas las mangas están muy apretadas y creo que van ahí porque no suben más y la talla está perfecta no se me trepan o nada ahí ahora sí pero a mí en lo personal no me gusta tener nada en los hombros o en los molleros que me molesten entonces si se fijan ella como que corta aquí y se supone que tiene este corte de princesa de manga de princesa pero me corta la circulación no me encanta bueno este sería el próximo vestido cuánto le dan a ustedes próximo vestido es de maxi dress en color verde miren muy bonito en talla L me queda grande de aquí su precio está para 29 dólares con 23 centavos de 79 dólares que me gusta y que no me gusta me gusta que es así como bien pegadito que no me gusta que tienes que ponerte una faja porque es clarito y se aclara todo que no es favorecedor este moño aquí en la cintura yo pienso que te da volumen y a menos que tenga buena personalidad es como que aparte que me queda grande pero este moño yo pienso y yo no soy fashionista pero pienso que me da demasiado de volumen aquí entonces si se llama la atención pero miren que bonito que bonito el precio está módico una fajita y ya pero que no me gusta esto cuánto ustedes le dan cuánto punta le dan a este vestido le gusta o no le gusta próxima pieza es este pantalón la camisa es mía este pantalón es talla M su precio está en 10 dólares con 99 centavos y me gusta como me queda pero le voy a decir lo que pienso yo me gusta a pesar de que es clarito me gusta pero tengan cuidado le voy a explicar por qué estos bolsillos llaman la atención a los lugares donde tú no quieres que llame la atención y te hace ver con más volumen entonces yo lo compraría si no tuviera los bolsillos ni estas divisiones aquí porque te hace poner más volumen en tu cuerpo entonces tú no quieres verte más llenita ¿verdad? que no tú quieres definir tu cuerpo pero miren esto hace por lo menos quien diría que esto es talla M medium así que yo creo que es un no-no aunque tiene un buen precio súper cómodo pero es un no-no porque me da más volumen en las áreas donde yo no quiero que la gente se fije entonces hay que tener si fuera negro posiblemente sí pero igual le miraría este tipo cargos de bolsillos para que no se viera así tan rudo brusco ¿qué ustedes piensan? del 1 al 10 ¿me queda bien? o no me queda bien ahora nos vamos con este cargo wow mira la diferencia de este a aquel sigue teniendo bolsillos aquí pero al ser así como capri ¿verdad? miren esto miren qué diferencia primero la tela aguanta mucho este para que ustedes sepan es talla 14 talla plus porque la tela no estira para nada así que es talla 14 es un capri cuesta 11.99 y este es la marca de San Jose Bay ah no perdón es XL XL pero miren a mí sí me gusta esto sería algo que yo me compraría porque se parece a mí se ve divertido se ve chulísimo está súper cómodo súper lindo me queda bien no me hace lucir más llenita vamos a ponerlo con esta camisa que yo traje sé que a lo mejor no pega mucho pero me gustó mucho los colores y voy a mirarla a ver cómo se ve vamos allá bueno y qué les parece a mí sí me gusta mucho ok qué tiene esta camisa bonita si me va a ver súper esta M está súper linda me encantan los puños me encantan los botones el color pega espectacular con el pantalón que no me gusta que es muy larga y si la meto por dentro ahora sí yo no sé pero me siento señor o no por fuera entonces me dicen entonces por dentro yo pienso que se mataría demasiado vamos a ver no se ve mal no se ve mal no sería algo que yo sería algo que yo me pondría con qué te lo pondría con unas tenis blancas o algo naranja de igual o azulito me gusta pero me gusta más amarradita como la tenía me gusta más amarradita así como por encimita para darle un poquito de como de fashion qué ustedes opinan de lunatía este se lo pondría me queda bien cuéntame lo hacían así amarradita o así o así que se viera como si fuera cortito le da estilo me gusta yo siento que le da estilo este ah y el precio de la camisa es talla M y es 11 dólares con 39 centavos es de la marca también de de Sandra y honestamente a mí sí me gusta mucho yo creo que es este ser yo creo que así se va me siento súper bien con él y unas tenisitas blancas y yo amo así sería mi outfit como tú lo combinarías y ustedes no saben la emoción que me da de ponerme una falda pantalón hace años siglos de siglos que no me ponía una falda pantalón y esta me encanta yo ustedes saben que me operé los muslos y yo no tenía como que ningún deseo de ponerme nada cortito pero miren esto me encanta me encanta me queda muy bonito eso sí es talla 14 porque al ser esta tela de hilo es como que no expande su precio es vamos a ver 9 dólares con 25 centavos y es bueno la talla yo entiendo que es déjenme ver si veo por aquí sí está ya 14 pero me queda algo grandecita porque tiene elástico aquí ay no sé qué hacer lo primero que diría mi mamá es ciérrame el bolsillo porque el bolsillo como se abre y tiene tanta guata aquí te da volumen entonces yo le cerraría el bolsillo le quitaría este bollete de tela que está aquí es un montón de esta cosa de tela y te da como que volumen está a súper buen precio me gusta cómo me queda me siento súper nena a los 41 años me siento sorprendida con esto me encantaba las faldas pantalón y me gusta mucho no me aprieta creo que habría que cogerle quizás alquito porque no creo que la haya talla 12 12 hubiese sido perfecto pero para el precio yo creo que ustedes opinan esta sería la última mudita de ropa esperando verdad que les haya gustado y si quieren ver más videos así me dejen saber en la cajita de comentarios y con mucho gusto yo voy a las tiendas y los modelos y les enseño los especiales y cómo pueden combinar para las próximas fiestas noviembre y diciembre de navidad viene por ahí y hay de todo yo no soy fashionista ni soy styling bueno me visto bien me gusta combinar así que no sé cuánto ustedes le dan a este y espero sus comentarios bye bye